¿Cómo engordó tanto? Solo deja de comer cuando es hora de beber. Es Maester Lewin, mi señor. Hazlo pasar. Disculpe, milord, milady. Un cuervo en la noche de su hermana. Espera. Fue enviada desde Eri. ¿Qué está haciendo en Eri? No ha regresado ahí desde su boda. ¿Qué noticias? Huyó de la capital. Dice que Jon Arryn fue asesinado por los Lannister. Dice que el rey está en peligro. Perdió a su esposo, Kat. No sabe lo que dice. Lysa estaría muerta ahora si la gente equivocada supiera de esa carta. ¿Crees que arriesgaría su vida? ¿La vida de su hijo? Si no estuviera segura del asesinato de su esposo. Si esta noticia es cierta y los Lannister conspiran contra la corona, ¿quién sino usted puede proteger al rey? Mataron al último ayudante. ¿Y quieres que Ned tome el trabajo? El rey cabaló un mes para pedir ayuda de milord. Milord es el único en quien confía. Le hice un juramento, milord. Pasó la mitad de su vida peleando las guerras del rey. No le deben nada. Tu padre y hermano fueron al sur una vez, bajo demanda del rey. Una época diferente. Un rey diferente.